Gente, ¿cómo están? Bienvenido a una nueva entrega de Sábado Funaki, su panorama favorito sábado por la noche. Vamos, Vecinos en Conflicto, un programa que nadie dio. A mí se denuncia que Roberto, su vecino, y Sofía, su mujer, la agreden permanentemente. ¡Ya! ¿Tengo que hacer una diligencia? Ahí, que no haya nadie. La vecina la hay, nadie acá. ¿Qué, güey? ¿La güey abrigida? Antes salía a la calle y tiene que mirar para la... ¿Qué, güey? ¿Narco, güeyón? Y hasta excremento dice que le arrojan a su casa. ¡No! La verdad es que todo se ayuda así, tal como lo veo, es insoportable. No se separa de su cámara de video y registra cada una de las agresiones. ¡Oh, qué horrible, güeyón! Y han tratado que estas familias bajen las agresiones mutuas porque realmente se trata de una bomba a punto de estallar. ¡Ah, qué guay, digo, güey! Esto fue escalando hasta que llega un momento en que hay una agresión, hay unas amenazas. Ahí, ese tengo un agraíto, güey. Ese tengo un agraíto también. Interviene el carabinero y hay una detención de por medio. ¿Ha habido agresión física? Hubo una agresión en que se tiraron excrementos. Pero, güeyón, no podéis literal andarte tirando caca por culinado a la güey acuática. Una, dos, o incluso tres veces a la semana. Es que nadie los cuma así como, oye, tengo que ir al baño. Calmao, calmao, calmao. O guarda ese mojón, compadre, hay que tirarlo pa'l lado. Me han dicho, mayor, cuidado dónde te vas a meter. Está en conflicto, usted me aconsejaría que no fuera. ¿En qué? ¿O no le da temor? ¿Está cagado miedo por la tirita a la voz? Y ponen canciones del mismo. Gracias por lo ser, igualmente. ¿Esto no hacen nada? No, mamá, no hacen nada. ¿No hacen nada? Que se comieron a otro pollo. Problemas, han tenido ya. A fines del 2005, para el año nuevo, nos invitaron, pero era para probarlos como éramos. Los del año nuevo, eso que le digo yo, que yo antes me vestía así. Y de ahí que ya dije, porque en la calle tenía otro apodo. ¿Qué apodo tenía ahí? Prostituta, así me tienen aquí en el banco. ¿Y anda con un chorpo, culiao? ¿Qué, weá? No le da la maraca, culiao esa. ¿Y anda con chorpo? ¿Pero por qué, weón? Esa noche la pasamos bien, no hubo ningún problema, pero ellos todos le hacían al pitito, como ya. Entonces ellos salían al patio, fumaban, y a mi esposa le ofrecieron a mí también, yo no fumo ni cigarro. ¿Y cuando le ofrecieron el pitito a ustedes, de qué manera ustedes rechazaron ese pitito? No, a los gustos no se regresaban. ¿Pero es mala onda, le dijeron? ¿Nosotros no? No, no, así no. Ya, ellos se molestaron con eso. No, pero se entre ellos, algo comentario, creo. Ok. Los pitucos los empezaron a tratarlo así. Los pitucos. Ya, entonces, se supone que los vecinos de al lado no le tienen buena porque ella no fuma pito. No sé si lo creo, ¿eh? Alicia y su vecino Roberto se han enfrentado, cámara en mano, muchas veces. Es momento de conocer a la contraparte de esta historia. Mucho gusto. Igualmente, igualmente. Encantado, gracias. Muchas gracias. Ya, que voy a descubrir así terriblemente buena onda, así buena, buena. Mi señora, a mí que tengo, es buena para escuchar este todo. Ya. Y a mí, de repente, va, 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 me va sellando, me va sellando, ya, esto era la costumbre. Ya, y un día, un, estábamos bañando de la ciudad, un poquito bañando de la ciudad de Jessica. En una pequeña reunión, digamos. Con todos, ella también estaba, estaban aquí, estábamos todas allá. Ya, pues ella empezó a decirme qué cosas. Me dijo, trata mejor en tu casa, trata mejor al perro que a ti, vos. Yo le dije, yo, es un problema de cada uno. Criticando a tu señora. Claro, criticándola a ella, pues estaban todas ahí, vos. Ya. Estaba, como siempre hace, con trajo. Ah, o sea, que es curar a la vieja. Eh, existen muchos ruidos molestos en la noche, presuntamente porque tú podrías estar vendiendo marihuana. Uy, puso cara de, ah, me sapió la huevona. Es verdad, no es verdad. No. No, aquí va sin la tele. ¿Por qué me andas comprando marihuana en la noche, vos? Si la marihuana en la noche se defuma, no sos vicio. Ah, que sabe, ¿o no? En la noche no se fuma pito. Puro per, ¿quién es el que fuma pito en la noche? La noche es pa... Ah, la heroína. Los saques. Cocina, asquerosa. Deja de ir al caca. Esa es la caca. Te voy a tirar pa' acá, cocina. Aunque estas imágenes de agresiones desde la casa de Roberto hacia la de Alicia son elocuentes, para Roberto el origen del conflicto es Alicia. Tengo el grupo de los vecinos, el lavado y cocinado. Le dicen que es maricón porque el loco lava y cocina, ¿ah? ¿Y tú tienes más conflictos con él o con su señora? Con la señora. Con la señora, la de todos los días. ¿Ella es más peleado? ¿Y tú crees que esto puede tener un buen final, que podrían llegar a algún acuerdo? ¿Con ella conmigo o no? No, yo pienso que ella tiene un problema psicológico. No sé, se levanta. Tienen que agarrar ese cuchillazo. Hermano, una hueá brilla de la derecha para que se los pichuleen de esa forma. Para Roberto, la explicación de que las grabaciones de Alicia siempre contengan el momento exacto de una agresión se debe a una simple razón. Según Roberto, es ella la que provoca a sus vecinos. Y de esa manera, siempre va a tener la reacción desde un muy buen ángulo de cámara. Ah, mira. Ella, y como Norma no tenía pruebas, me decía si usted tiene que traer pruebas o testigo. Testigo nunca tuve, entonces ahí... ¿Pero qué, weá? Y entonces esta hueona va y dice así, a ver, estoy aburrida, quiero que estos culeados me empiecen a tirar caca. Y va y dice... ¿Qué, weá viejo culeado? Puro Perkin. Y saca la cámara. No, mira, por favor, ah. Que igual, igual seríamos, weón. Ah, pero es que está muy brígido, weón. Está con la cámara ahí. Está con la cámara ahí. Bueno, por lo que... Si no existiera esta malla, probablemente los ladrillos... Te voy a agarrar a la concha de tu cara a donde te pide ahora, loco. Pobre perrito, po, weón, mira, po, culeado que le puede llegar el piedrazo al perro, po. ¿Qué tiene que ver él, po? Los culeados como el hoyo. Invirtieron como cuánto, 500, 600 mil pesos en una cámara. ¿Por qué no compraron la de Bill y hicieron su parte en la muralla? Ya, aquí, weá, y el culeado cree que eso es un argumento. ¿Me estáis weando? Porque ellos me dan a molestar. ¡Ay, qué chucha, weón! Yo me pasé por todos lados, yo. Ellos van y se encierran. Y se ponen ahí, allá de la... Ahí, como bandidos mexicanos, están ahí esperándote al acecho. Ellos están en el acecho. Weón, no le compro nada al culeado. Es que ella se me pone a grabar y yo le bailo. ¡Ay, yo me pongo a bailar, weón, este, pa' que tenga emoción. Si quiere grabarme, que me grabe. ¡Qué carajo, weón! Y dais yo camino pa' acá. Y acá el hombre se me espera aquí, en esta parte de aquí. Me espera aquí. Y aquí me echan la guiñada. Y cuando paso yo por aquí, dan con jeringas, con miaos. Por arriba me han tirado a bichis. ¿Jeringas con miaos? ¡Qué weá! Es que, weón, tenés que ser un culeado muy enfermo. Porque, de nuevo, se están... No sé, po'. Te creo como... ¡Oye, mamá! Cacha esta carne molida que estaba en el refri y se me olvidó. ¡Uh, ya! Guárdala pa' tirársela ese viejo concha de tu madre. Pero jeringas con miaos, vos culeado, ¿qué hay de hacer pichis? ¡No, no, no, no! ¡Calma, no, no, no! ¡Ay, pa' la jeringa! Así, ah, en la tura. Ahí están las bolitas y aquí está el sistema. Ahí están las bolitas y aquí está el sistema. El sistema. Chúpame el sistema. Me pintó el símbolo de la U. Como yo soy colocolino, me pintó el símbolo de la U. ¿Colo colino? ¿Vas a decir, culeado andaba con una camiseta de palestino? ¿Culeado chanta? Agárrame el sistema. En estas imágenes se ve como tiran agua desde la casa de Roberto mojando la ropa que Alicia tiene guardada en estos tambores. ¡Ya! ¡Qué weón! Y aquí Alicia captó el momento en que la hija de Roberto barre la basura hacia su casa. Yo la mente estoy grabando, así que... Tiene que tirar la basura para afuera que esa no sea la cocina. ¡Qué weón, weón! Ella tira, ella le tira, ella tira caca. No graba cuando ella está tirando la caca. Sino que cuando uno le está tirando la caca. Ah, claro, sí. Porque si no graba, graba cuando uno le tira caca. Y cree que eso es como que es como un... Ah, no, ya, sí, ahí está bien, po, guau. Cualquier cosa que pasa, ataca con él. No sé, pues, a lo mejor querrá algo con él, po. ¿Qué? No sé. Y como don Roberto no pasa nada con él. Ay, ya, para él. ¿Qué weón? Oh, conchetumari loco. Sí, yo no tengo... Con él yo no tengo ni un problema. No, yo con él no tengo ni un problema. Con ningún vecito de aquí. Ya, sí. Con ninguno. Con ella no va. ¿A quién no está dando el vino? Conmelo. No se puso la pedacona y le cayó una piedra aquí. Ya, la wea abrigida, weón. Y el pollo fue. Entonces, qué weón. Esa es la wea más chistosa en los culeos. No, esta vieja culida me anda tirando piedras. Y no, y le apuñalo la wea de lona. No, tuve que poner una muralla de culeos. Me necesitaba dónde botar. Ay, lo lea, esta vieja conchetumari. De la truja. Bueno, ¿y usted qué es lo que quiere hacer entonces? Es muy bacán, weón. Qué bacán el programa, weón. Qué genios los detrás de esta wea. Vamos con... Quiero ver. Quiero ver. Queremos saludarnos. ¿Cómo te va? Muy bien. Ahí está todo. Oiga, son pollo, yo lo hago a usted. Y después, Alicia. Claro. Ella es más conflictiva. Claro, la más conflictiva. Ella lo conflictiva. Sí. Le tira pichí al vecino. Le tira pichí. ¿Ya? ¿Por qué dice que a ella la cree? Me muestran incluso algunas imágenes que a ella le está tirando piedraso y cosas. Ella graba lo que ella hace, pero no muestran lo que ella hace. O sea, tú piensas que lo hace para que le respondan después y pues graban. Ya, pues no la han grabado a ella. ¿Qué le gustaría a ustedes que se fuera Alicia? Sí. Qué brígido, Juan, estar viviendo ahí en un lugar donde nadie te quiere, Juan. Hoy, Rosa dice estar del lado de Alicia, pero hace algún tiempo participaba y apoyaba en todo a Roberto y Sofía, su mujer. Usted era amiga con la Sofía, se juntaban las dos. Pero. Y ahora, no sé, pues bueno, pero yo con usted no tengo ni un problema, ¿sí? Ya. O, o, no sé. Ahora me tiene mal ahora porque se junta con ella y me tiene mal la mía. No, pues a mí, a mí me da lo mismo porque todos tenemos que ser todos posibles iguales y no tenemos que andar peleando con nadie. Efectivamente, Rosa y Sofía antes eran amigas, tal como se ve en este video, donde hace causa común con Sofía desafiando a Alicia. Sí. Aquí comenzamos, sí. Ay, weón, concha de tu madre. Sí, me tengo miedo. ¿Me mandaron? ¿Cómo me decían, po? No, pues usted es una mujer adulta, ¿cómo la están la mandando? Si usted mismo, ¿no se acuerda cuando era Jaronjín y Pichica? Ahí, ahí. A lo mejor le dan a usted mismo. A lo mejor es la vieja, la señora del hueón ese que se parece a la atleta de la risa. La que está dejándola cagapo, ¿no? Usted está buena con nosotros, díganle las cosas que hablaba de ellos. ¡Chau, vamos, vamos! Las cosas que hablaba de ellos. Y usted está hablando de cosas que usted también le tiraba cosas para allá, ¿para qué anda diciéndole cera? Es importante todo lo que hemos conversado, pero les cuento a usted que sigo más confundido que la cresta. ¿Ve? Es que estoy confundido. Roberto me llevó a casa de Jéssica, otra vecina que también está en conflicto con Alicia. Ya. En el principio no quiso hablar con nuestro equipo y puso como... ¿Por qué se sacó el anillo la vieja? Así como, no hay a pensar, no hay a pensar el pollo que yo estoy casada. En 2006 que yo he dado estos problemas con ella. Ella apuñaló a mi esposo. ¿Cómo? Ella apuñaló a mi esposo igual. ¿Qué güeya? La vieja Alicia apuñaló al esposo. Oh. ¿Por qué no dan este programa todavía, culiao? Cada vez gira más, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Conchetumare! Manso plot twist get the reins of Castamere. ¿Qué es esa güeya? La boda roja. Ni un brillo. ¿Ah? La segunda vez que me hablan de que apuñala a alguien. Es que ahí yo me quedo perplejo porque ya vas a hablar de una mujer que está apuñalando a dos personas. Es que exacto, güeyón. Y era una vieja así toda chica. Como, oiga, sí, ¿sabes? Me lo imagino. Se va apuñalando a culiao. ¿Cachai? Mira, este pobre viejo. Cachavo, le pusearon un piedrazo en los hicos. Creo que la única manera de buscar una solución, si es que la hay, para que puedan vivir todos más tranquilos, que tú tengas una relación normal con Don Roberto, ¿no? Que no, tampoco significa que estén abrazados de mañana porque eso no va a pasar nunca. Igual, lo mismo que le he conversado a usted, yo siento mucho lo que tú estás pasando, de verdad, que lo siento harto. Mira, mira, Alicia, dejemos el pasado, el pasado que sea pasado. Yo lo siento en el alma, yo lo siento por tus hijos, porque tú tenís los hijos de la misma edad de los míos. Entonces, mi hijo han sabido crecer, ¿cachai? Pero han sabido crecer en la calle, tener amigos, tener polola. Esas cosas me gustaría que tú, que tu hijo igual lo hubiesen vivido, ¿cachai? ¿Te creéis bien, vieja culiá? Tus hijos no tienen mina. ¿Qué? Sí, no hay problema. Va a ser verdad lo que tú, lo que tú... Se comprometen, sí, claro. Porque la cámara, lo que me mostraste tú, sí, al principio me impresionó, pero después lo que he recabado de los vecinos, veo que tú también has tenido culpa. Cebo, andáis poniendo apuñaladas. No puedes decir que no fue verdad. Sí, fue verdad. Acuérdate que le pegaron, le pegaron hasta a mi, a mi esposo también le pegaste. Ah, tú me viste. Pero si tú me vayas a pegarme con la cuchilla en la cara a mí. Pero ¿por qué me dice eso? Y mi marido, y mi marido me cubrió la cara, y vino tu hijo el franco, y le pegó con una cuchilla, y le pegó aquí debajo de las costillas. No me digas que es mentira. No me digas que es mentira. ¿Por qué inventaste? No. No tengo por qué inventar. Sí, hueco, le van a ir a tajear la cara. Ay, concha de tu madre, qué chuposo. ¿Y por qué no reconoces cuando le pegó a mi esposo y a mí allá en la esquina? ¿No vas a reconocer eso? ¿Qué fue? ¿No soy persona? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que dijiste tú cuando tú demandaste a Roberto? De que Roberto te había mandado a pegar. ¿Ah? ¿Por qué me echáis la culpa a mí? Ah, no fuiste. Voy a negar que lo hiciste. Voy a negar que me parezca en el suelo en la esquina. ¿Lo vas a negar? ¿Qué chucha, hueón? ¿Lo negarías por tu nieto? Sí, lo negaría. ¿Por tu nieto? ¿Es que me pegaste ya en la esquina? No lo negaría. Sí, de verdad le negué. Con seis personas. Con cinco personas más. ¿Con seis personas? ¿Por qué? Imagínate, son unas señoras, pues, hueón. Oye, ¿qué hueá estábamos viendo? ¿Ves que culiadas tú? Sí, hueón, la cagó. Fui yo. Fui yo, mamá. Fui mi esposo. Cinco personas más. Pero fue porque me sacaste los choros del canato. Me sacaste los choros del canato. Pero no golpearlo a cometer. Es mejor todavía. Es mejor todavía. Somos una familia, Alicia. Nunca le das la espalda a tu familia. Somos una familia, hueón. Oh, el país reculeado. Pulsazos de cuchillazos de peleas constantes. Aquí en este lugar, en cualquier momento puede explotar. Vamos a tomarnos un tiempo con nuestro equipo para ver qué es lo que hacemos. De qué manera podemos seguir. Arranquen, hueón. Buscando el camino de una solución pacífica. Arranquen nomás. ¿Qué van a hacer? ¿Arrancar? ¿Qué? Sus culeados no tenéis cómo. Ella no quiere que le vean la cara, así que... De todas maneras... Ah, viste esa vieja la Sofía de ser pero palpico de tu jabón. No, 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 no. ¿No vas a salir? No, 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 no. ¿No vas a salir? Sí, pero escuché un mensaje, a mi hija. No, no te muestro. No, no me interesa la mensaje de él. Ahí, ahí este hueón dijo. ¿Cómo llegué acá, concha de tu madre? Yo era un cantante. ¿Qué estoy haciendo acá en este barrio, Julián, enfermo de Tuja? Bueno, estamos en la casa. Está cagado, mío. Se niega la señora a ni siquiera escuchar mensajes de su vecina. Yo no te voy a responder si tú no empiezas a provocarme tampoco. ¿Y tú qué te comprometes con Sofía? ¿Te comprometes a dejar de grabar? Sí, sí, yo también se compromete, sí. Perfecto. Yo no me comprometo, ¿sabes por qué? Porque fuimos a la mediación. ¿Ya? Yo ya se comprometí a muchas cosas y que yo tengo el papel de aquí. ¿Y que no la cumplió? No la cumplió. Yo, mi parte de la que yo la cumplí, porque yo ni la vio. Ocurrió el año pasado y comprometía a ambas partes a seguir una serie de medidas para mejorar su convivencia. De aquí en adelante estaría dispuesta a no hacerlo más, porque se están comprometiendo, no en este acta de acuerdo, sino que se están comprometiendo ante mucha gente que nos está viendo. Vamos a conversar entonces. Todo el país. Se comprometan a olvidar el pasado de aquí para atrás y empezar una nueva vida, sin abrazarse, sentarse en las manos ni nada, porque creo que no sería falso. Yo, mira, el chino no es mala persona, pero sí le hace mucho caso a la... Es un mandoneado culiado, Perkin. Eh, seguro. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, no, no! ¿Qué, qué? ¡No! Es que con cara yo vi pienso en la boca. ¡Ah, no, no! ¡Eso! ¡Hijo coqueto, vamos! Ahora hacer una orgía con esas viejas. Sí, es lo más importante. Ustedes tienen que cumplir con lo prometido. Esperemos que ellos están bien y vamos a seguir atentos. ¡Eso! ¡Adiósín! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Suscríbete!